Nos encontramos en la plaza mayor de nuestra ciudad, en frente del ayuntamiento, donde dentro de unos momentos se va a celebrar un acto en el que el poeta y escritor bañezano Antonio Colinas Lobato va a donar el patrimonio bibliográfico a la bañeza. Como podéis ver, han llegado ya al lugar de los hechos. Hace el escritor Antonio Colinas Lobato, que dentro de unos momentos subiremos al salón de plenos del ayuntamiento, donde se va a firmar el acto cuenta también con la subdelegada de gobierno, María Teresa Mata, y ha congregado a las puertas de la Casa Consistorial a decenas de periodistas. En estos momentos estamos esperando al presidente de la Diputación, que ya se encuentra llegando a la bañeza. En estos instantes se acaba de llegar el presidente de la Diputación. Y están teniendo lugar las presentaciones oficiales y los saludos, así que vamos a entrar al ayuntamiento. Claro, tenemos aquí la barrera esta. Sí, hicieron muy alto. Gracias. 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 Pues, gracias. que puede que la base de la Casa de la Bis próxima vez sea una realidad. Gracias, en primer lugar, a la generosidad de don Antonio Colinas y al interés que ha mostrado en que todo lo que está relacionado con su obra, todos los manuscritos, su archivo personal, su biblioteca, personal, tenga en un solo espacio y ese espacio esté ubicado en un área. Además, por si fuera poco, en un lugar, en un edificio que está ligado a los primeros años de su biografía, de su trayectoria, porque posiblemente allí fue donde, como él dice, posiblemente no, realmente, fue donde se inició a la lectura en la biblioteca municipal que entonces se ubicaba en ese edificio y allí también estaba el colegio, o como conocíamos en la bañita, la academia, donde estudió sus primeros años. Yo quiero resaltar ese compromiso con la ciudad, porque siempre que vemos algo, y es frecuente, en los medios de comunicación, en entrevistas de Antonia Polinas, hace referencia a su buen día sanatario. A ella ha dedicado libros, sus poesías reflejan esta tierra y todo lo que ella significa para él, así como en sus novelas, en algunas de ellas ubicadas en la bañita del espacio que le viene a todo. Yo creo que es muy importante para la ciudad tener a un poeta que, para todos que hemos de conocer, que está entre los más importantes poetas actuales de España, y yo diría que a nivel también internacional, donde se le está reconociendo en todos los países, y precisamente que en la bañita vaya a estar su archivo y todo lo que él ha recibido a lo largo de estos años, es para nosotros una oportunidad que no podríamos dejar pasar. Nosotros esperamos que, con el reconocimiento de Antonio, con la implicación desde el inicio, lo decía antes, del presidente de la Junta de Castilla y León, y de la Consejera de Cultura y Turismo, y también el respaldo, el apoyo recibido de la institución provincial, yo creo que este proyecto tiene que salir adelante y cuanto antes mejor. Lo que no se puede es, como a las de dar los primeros pasos, ponerse a pensar. Tenemos que trabajar, y yo creo que es fruto de una colaboración entre las tres administraciones, abrimos los brazos a cualquier otra administración que quiera pueda asomarse, y miro para ti, Teresa, porque yo sé que el ministro de Cultura tiene conocimiento de su proyecto, y sabe que sería importante en un momento dado también contar con la colaboración, con el apoyo, con el respaldo del Ministerio de Cultura, sobre todo en esa divulgación que va más allá del territorio nacional, y a los países iberoamericanos, a los países del sudeste asiático, donde Antonio, desde luego, yo creo que es tan acudilado como en España, eran muchos de ellos, y como ejemplo, ese viaje reciente precisamente a esos países. Yo termino reiterando nuestro agradecimiento entre la ciudad de La Valleza, y deciros que este encargo que le habéis puesto en nuestras manos, vamos a tratar por hacerlo realidad. Desde el principio, todos los grupos políticos que forman la Corporación del Ayuntamiento de La Valleza, se han ido unidos, no hay nadie que haya puesto ningún obstáculo, y digamos que lo único es ahora mismo agilizar todos los trámites administrativos que los hay siempre, para que cuanto antes la Casa de la Poesía, o el espacio, o el centro, dedicado a Antonio Colinas, sea una realidad. Tan desconocido era aquel joven que tras el fallo de un jurado, el jurado se las dio y se las deseó para dar con él, y tras una llamada a La Valleza, yo nunca he comprendido que haya una división entre el hecho de crear, escribir y el hecho de ser, de vivir. El tiempo avanza, las llamadas y ofrecimientos en torno a ese patrimonio material de años vienen de aquí y de allá, a veces de muy lejos, sobre todo son llamadas que prestan atención a los manuscritos, mis libros, yo prácticamente todos mis libros los conservo en el original manuscrito, pero he decidido mantener siempre su unidad y ser fiel a lo entrañable. Entrañable mi opción de que ese fondo cultural sea depositado en la ciudad de La Valleza. Decisión también entrañable porque visto el espacio donde dicho material se depositaría, lo acaba de decir el señor alcalde, se trata de un espacio también doblemente entrañable para mí. El segundo piso, el segundo de lo que los bañezanos hemos venido reconociendo como la casa de doña Josefina, fue a la vez el lugar donde se encontraba el colegio donde yo emprendí mi bachillerato, donde yo estudié, por cierto, en el mercado por el ayuntamiento de La Valleza, y donde se alojaba la biblioteca municipal, aunque ya estudía la biblioteca municipal muy de niño cuando estaba situada aquí en el ayuntamiento, aquí recuerdo que normalmente estábamos solo cuatro personas, yo recuerdo de esas cuatro personas, que era José Luis Guadalpaeza, el gran periodista, desgraciadamente su vida fue educada, Luis Valbuena, Agustín Lombó, Ignacio Alonso, en fin, tuve buenos amigos, actores, en la infancia y la adolescencia. Por tanto, también, ese espacio supone ese doble carácter entrañable que para mí tiene este proyecto. Dentro de la brevedad, quisiera puntualizar algo que me parece esencial, y vuelvo a recordar el número 50. Este fondo cultural es, ante todo, el resultado de 50 años de trabajo de un escritor, de una apuesta en el tiempo penar, muy difícil, a veces, hasta hoy, es difícil, cuando los escritores jubilados están poniendo, están padeciendo, en fin, la situación de su pensión, esto aquí lo digo entre paréntesis, pero quiero decir que esta profesionalidad, vamos a decir, entre comillas, pues ha llevado pruebas que han durado hasta hoy. Por tanto, apuesta por realizar una obra por ser fiel a una obra. No trabajo con un escritor, insisto, a lo largo de 50 años, sino que a través de encuentros de especialistas, talleres literarios, seminarios o cursos en relación con otras instituciones, pueda mantener su vitalidad. Naturalmente, para esto último, esperamos contar con las actividades y con las naciones económicas necesarias. En ningún caso, yo he dado este paso por razones de figureo o de vanidad, sino para ponerse relieve y desarrollar lo que ese trabajo en el tiempo ha supuesto, para apostar por la cultura sin la cual los humanos, creo que no serían nada. Unas breves palabras también sobre el contenido en apariencia doble de ese fondo. Un archivo en el que mucho cuentan los manuscritos, como ya he dicho, en el que también, además de los manuscritos, en ese archivo hay colecciones de revistas, de prensa, todos los artículos míos y sobre mí a lo largo de estos 50 años, otros materiales propios de archivo, como puede ser el archivo fotográfico, audiovisual, el pistolario, la colaboración con músicos y artistas, la obra gráfica, acaso en función de cómo marche todo pintura, digo acaso porque tenemos que ver cómo se pone en marcha esta hermosa aventura, disponiendo sobre todo de personas responsables para su cuidado. Aunque siempre mi cercanía, mi ayuda y orientación estarán siempre cerca. Y la biblioteca. Yo hablaría de biblioteca de bibliotecas. Quizá vamos a tener algún problema con el espacio, dadas sus dimensiones, pero considero imprescindible que lo sencilla de la misma esté presente. Estamos ante una biblioteca unitaria y especializada, no ante una biblioteca de aburrón o circunstancial. Por eso vamos a ver cómo está representada, por una gran presencia de la poesía, pero en la que se incluye lo que yo reconozco como mi biblioteca juvenil, la biblioteca que yo tenía hasta los 30 años cuando regresé a Italia. La presencia de la poesía española y extranjera. Al margen considero los 2.000 libros de poesía española contemporánea, la mayoría de ellos dedicados por sus autores. Las colecciones monotemáticas, pensamiento oriental, místico universal, pensamiento iniciado, filosofía, nuestra comunidad, tan primordiales los escritores en la literatura española del pasado 20 siglo. Muchas gracias. Querida consejera, alcalde, delegada de Garro, directora general, diputado, concejales, amigas y amigos. Querido Antonio, con la firma de este protocolo en el que sumamos esfuerzos tres administraciones, la diputación cierra un capítulo más en el libro que lleva por título Antonio Rodríguez. El que comenzó a escribir, como bien dijo él hace unos momentos, hace 50 años cuando ganó el premio en poesía convocado por la institución provincial con motivo del decimonoveno centenario de la fundación de la ciudad de León. Un joven y desconocido por Líneas presentó entonces un poemario sobre nuestra tierra, nuestro siempre querido León. Aquellos poemas agrandaron y vencieron al jurado. Y en cierto modo, tu andadura en el mundo de las letras se inició aquel año 1968, al publicarse en tu primer libro también, Poemas de la Tierra y la Salve, como ganador de aquel certamen organizado por la Diputación para celebrar la fundación de la ciudad de León. Hoy, 50 años después, nos reunimos alrededor de tu figura para abrir una casa de conocimiento en la que se albergue tu legado. Tu herencia intelectual, la de un pensador en el que se unirá tanta carrera literaria, ha alterado, ha alternado con el éxito de la poesía, la novela, el ensayo, la crítica y las traducciones, dando a tu obra siempre un marcado sentido de la universalidad. Sin olvidar, la rey desde tu tierra, la tal, la que te vio nacer el 30 de enero de 1942. Hablo de esta siempre querida tierra, de esta ciudad, la Bañeza. Hablo de León. Y la Diputación, a través del Instituto de Cundinidad de Cultura, ha querido y quiere participar en la apertura de la Casa de la Poesía, una muestra más de nuestro compromiso sobre la cultura y su extensión a todos y cada uno de los pueblos en rincones de esta provincia. La apertura de este espacio de sabiduría, en el que se atesora, custodiará y durará la obra de Antonio Borrillas, significa un paso más en nuestra apuesta también por la literatura de Mesa. Es el merecido reconocimiento a uno de los escritores contemporáneos más ilustres de la historia de la provincia de León, Antonio Borrillas. Cómo no, aparte de su trayectoria, que enumeró, y el alcalde también, y explicó, y cómo no recordar tu paso por el salón de plenos de la Diputación, como ponente del Día de la Constitución, en 2011, una brillante intervención en la que describiste a la Carta Magna, como, ilícito literalmente, un río encauzado que fluye y nos permite fluir serenos a nosotros, que nos obliga a seguir su curso en respeto y en transparencia. Pero volvamos a lo que nos trae aquí a la mañeza, Antonio y su obra. Autor de más de 20 centenarios de obras literarias, nos deja un archivo de libros, correspondencia, textos, obra gráfica y audios. Nos deja para que lo discuten todos los ciudadanos, toda una vida dedicada a la escritura, a la creación. Gracias, muchas gracias por tu gentileza. Concluyo. Como decía al inicio, la Diputación cierra hoy un capítulo en el libro titulado para nosotros Antonio Borrillas, iniciado hace medio siglo. Un libro al que estoy seguro que quedan aún brillantes páginas por escribir, desde la futura Casa de la Poesía, bajo la firma del maestro de las letras, Antonio Borrillas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.